¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, me está picha! ¡No! ¡No se puede tirar la basura! ¡Tenemos que cuidar el planeta! ¡Cuidamos nuestro colegio! Muy bien, niños. En la siguiente actividad tendrán que elaborar una recta numérica. Las niñas tendrán que elaborarla contando de 5 en 5. ¡Ay, no puedo contar de 5 en 5! Mira, yo te ayudo. Es muy fácil. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, verdad que era fácil! Y los varones de 2 en 2. Yo no puedo contar de 2 en 2. No te preocupes, ya te enseñaré. 12, 14, 16. ¡Es muy fácil! Y... ¡Escendemos los entre compañeros! ¡A nuestra mamá les va a encantar nuestro regalo! Nos abrazarán. Estarán muy contentas. Disfrutamos las actividades del colegio. Como por ejemplo... ¡El día de la mamá! ¿Te gusta los grafitis? Sí. A mí me gusta pintar. ¿En serio? ¿Por qué no hacemos un concurso de arte? Buena idea. Júntense en pareja. ¿Por qué no lo hacemos al nivel del colegio? Le preguntaré a la directora. Sí, buena idea. ¡Desarrollemos Procreas con que ayude a la comunidad! Oye, la prueba de hoy día estuvo súper difícil. Sí, a mí me costó mucho. ¿No es cierto, Josefa? Sí. Pero porque el apoyo de los profesores nos costó menos, ya que ellos nos trataban de apoyar. ¿Te acordás cuando estuve en el taller de gimnasia? ¡Uy, los talleres son tan bacanes aquí! Sí. Yo estuve en el de futsal, pero ahí es súper buena. ¿No es cierto, Josefa? Que tú también estuviste en uno, parece. Sí, en uno de teatro. Y también la tía del kiosco es súper buena onda. Aquí toda la gente del colegio es súper buena onda. ¡Siéntese parte de este colegio! ¡Suscríbete al canal!